Aurora de rosa Vivas tú mi corazón, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí mismo, alma doliente vagando a solas, de playa a solas, así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya final pidió. Aurora de rosa Vivas tú mi corazón, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí mismo, alma doliente vagando a solas, de playa a solas, así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya final pidió. Dos almas nobles somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. Si te quiero vida mía, porque así lo quiso Dios, no quererte negaría el cariño de los dos. Dos almas nobles somos tú y yo, quien dijo eso no equivocó. En las redondes del mundo nuestro signo limitó un amor grande y profundo que jamás nadie sintió.